Desde Matarraña Radio, en el corazón de una de las comarcas más emblemáticas y especiales de todo Aragón, nace esta nueva emisora con el objetivo de dar voz a los protagonistas del día a día en cada una de las 18 localidades del Matarraña y con la humilde intención de entretenerles cada día a todos ustedes, a nuestros oyentes, mediante unos contenidos plurales y cargados de la energía positiva que caracteriza a este territorio. ¡Hoy es tu día! Disfruta de las pequeñas cosas que te hacen grande, porque hoy es tu día. ¡Hoy es tu día! El día de informarte sobre todo lo que pasa en nuestras comarcas, el día de soñar despierto, el día de reír con un chiste malo, pero sobre todo no olvides que hoy, hoy es tu día. ¡Presenta Emma Zafón! Bueno, pues sí, es un paso más, una evolución, además paso de prensa a radio ya directamente, lo que me va a permitir aprender más, mejorar y diversificar también un poco mis conocimientos, así que toda la novedad así sea bienvenida. El Matarraña para mí, y ya desde el punto de vista personal y empresarial, siempre es una comarca que me ha ido extraordinariamente bien. Valderrores, en ese sentido, los vecinos del municipio son muy activos y creo que es algo importante. Estamos esperanzados, sinceramente. De hecho, hay movimientos que como empresa, como corporación, hemos realizado y lo hemos realizado pensando que el futuro va a ser alagüeño. Pues vamos a tener contenidos de todo, desde guías gastronómicas hasta agenda cultural, vamos a tener un espacio del Ayuntamiento de Valderrores en el que se van a ofrecer todas las novedades de la localidad, tanto por parte de la corporación municipal como por parte de las asociaciones, vamos a tener también un asesor legal que nos va a ayudar y nos va a resolver las dudas de nuestros oyentes y toda la actualidad, como siempre, de las emisoras de Radio La Comarca. ¡Gracias!